bienvenido chicas chicas chicos de youtube fue un nuevo vídeo de escape from life inc continuamos vamos a seguir por el capítulo 4 guiamos y a ver estamos aquí medio encerrados así que tenemos que tendremos que seguir aquí y ver cuál es el plan por ejemplo podemos hablar con el dragón para viajar a rutas pero lo que pasa que antes de viajar creo que tenemos que hacer otra cosa no no porque no es hay un animalito creo a mira aquí es travel vale si le damos aquí viajaremos ahí mismo y eso nos dará trofeo creo tenemos que dar lo de viajar al lado del colega vale viajamos al mismo sitio vale take flight poder volar o usarlo para volar perfecto sigamos con con más cositas con más trofeitos por ejemplo tenemos que intentar buscar la quest de de los animales la quest de los animales creo que estaba por arriba de este tendremos que ir probando a ver dónde estaba la la quest de los animales creo que era por aquí y por aquí vale hay que intentar ir para arriba viajar rompen era aquí no después de los animales me sonaba bastante que era por esta zona qué guay ahora con play 5 chacho no lo vamos a pasar de bien 20 animales vale iremos haciendo poco a poco lo de rescatar a los 20 animales vale y el primer animal lo tenemos justo arriba iremos rescatando ya digo de poco a poco vamos a ir a rescatar unos 9 o así creo si todo va bien vale y tenemos ese es el primero al que probar a rescatar vale vamos a romper aquí una mijilla me diría ouch vale pues con este venga es aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí ahora lo suicidamos realizamos la suicida Felicitación. Y ya daremos al primer animal rescatado. Perfecto. ¡Ajá! Esto sea por rescatar al primero, ¿no? Sí, rescata a tu primer animal. ¿Vale? Encontrar la flor del no sé qué. Obtener poderes. Escape free. Encontrar todas las frutas y todo. Y abrir las puertas. Rescatar a todos los animales. Rescatar a cada animal. Cosas así, ¿no? Y decir goodbye y todas esas cosas. Vale, vamos a ir por el siguiente. Que el siguiente está... Vaya, parqueta. Y si no, segundo también, nada de complicado. Nada de complicado. Vamos a traer aquí a la gente. Vamos a volar para arriba. Aquí a la derecha los traemos. Vale. Y nos metemos. Aquí tenemos otro animal. Lo que pasa es que aquí hay que... Para rescatarle hay que rebanarse un poquito la cabeza. Vale. Van cayendo cajas. Vale. ¿Y si cae otra? Ah, que solo puede caer una. Vale. Ok. Esto entonces está pensado para que esto lo pongas aquí. Con esta que haga otra encima. Después... Este ya fuera de aquí. A este lo sacas. A este te lo colocas encima. Y con esto y esto y esto... Pones ahí. Rompe las cajas. Y ya está. Otro animal rescatado. Chacho. Vale. Ya tenemos otro rescatadito. Vale. Tenemos el tercero. Vale. Sigamos. Veis que aquí tenemos al dragón. Y a la izquierda otro animal. Pues fácil. Vale. Aquí no podemos ir. Este es el central elevator. Que tenemos de viaje de Hanga. Central de Gato. De Bilbar. Vale. De momento no quiero ir en ningún sitio específico de estos. Vale. Hacen falta 10 animales para ir para arriba. Claramente. ¿No? Que no lo han de... De decir. Vamos de todas formas a ir... Ahora... A... A otra ubicación. Fuera tubo. Con este no podemos viajar ahí abajo, ¿no? O sea... Pasar por aquí abajo. No. Da igual. Las minas. Vamos a caerlos. Aquí hay otro. En verdad. Este no es de ni cual era. Pero bueno. Ok. Ya que lo vemos. Vamos a seguir bajando. Vale. Aquí estamos en Testing Quarter. Esta zona es buena para... Descubrir otro. Aquí tenemos otro más. Vale. Tenemos más... Yo creo que yendo por la izquierda de aquí... Llegaremos a más sitios. Por el Testing Quarter. Meteré un Cavesasun. Mira. Aquí tenemos uno en un tubo de ensayo. Otro. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos para arriba. Vale. Vamos a entrar aquí. Vale. Tenemos que desbloquear esto. A ver. ¿Cómo lo hacemos? esto es para ir abajo y arriba vale aquí ha caído una caja y lo otro directamente lo ha abierto vale este si lo movemos se cierra y tengo que traer al otro vale pues lo otro será para impedir que se cierre quita ah bueno había dos centros pero faltaba este con nada calla 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 que es la caja lo que tiene que hacer que estoy tonto la caja es lo que tiene que apretar el botón ya de que es una lógica fácil pues no lo veía tío no lo veía tío no lo veía tío no lo veía tío vale y ya que era una lógica fácil pero bueno vale vamos a seguir mirando que por ahí podéis ver un resumen de lo que lleváis con options digamos ocho animales no se ve muy bien por lo que sirve pero hay una frutilla no se llegará a ella de momento tendremos que tener un poder para pasar por ahí al de momento en nada vamos a llevarnos por aquí que tenemos más cosas opa vale por ejemplo aquí voy a derrotarlo afuera podría echar un vistazo por encima del dragón a ver si esta puerta es que si que hay una a ver nos vemos esto eso si era un animal no lo se no lo creo pero oye quien sabe pues si un cacho de rap pa tío es un animal esto nada venga hombre vale luego tenemos que volver atrás eh que tengo un animal que se donde pero de momento es que quiero mirar esta zona esto lo mismo me llevo a otra parte eh no se voy a mirar ah esto es el inicio ¿no? si si esto es el inicio ¿no? no esto ¿no? vale nada vámonos vale por aquí nada regresemos porque justo esto hostia no me he enterado justo encima de la derecha de antes si que hay una lo que pasa que también creo que había no quería dejarme esto no podemos hacer nada aquí no no dejarnos porque todavía no sé si nos dejaremos pero es que encima de sé que en una posición del donde hay un donde está el dragón es que no sé en qué zona estarás mira aquí esto es lo que yo quería esta es la zona del dragón donde había una puerta y había un tubo de ensayo aquí dentro vale joder que putada ¿no? porque se ha quedado bueno este podéis venir volando pero es que este es lo malo que lo trae pero no lo o sea este como lo puedo hacer no este tiene que ser por dentro a ver ahora joder era importante la posición vale pues otro animal rescatadito y nos queda el último de hoy el último que vamos a rescatar hoy que es una que hemos visto antes de pasar por la a el este cuarto vale y el siguiente vamos a a rescatar está en medio hasta aquí vale caja vale eso que se mueve vale eso que se mueve vale para que el otro caiga se mueve claro si la otra caja no se mueve eso lo entiendo lo que pasa que para que eso pase no se mueve vale es que solo una caja vuelve vale ¿la puedes llevar la caja sobre mis espaldas? pues si no no lo puedo llevar sobre mi espalda pero no y empujarla no es que la cosa es que yo necesito que toque esto que no sepa que quiera la caja en verdad ah vale para esto dejarlo vale ya lo tengo aquí sobrevives no es más fácil que todo eso es más sencillo que todo vale pues perfecto ya tenemos los animales rescatados que queríamos hasta hoy que era la mitad bueno un poco más de la mitad tenemos 11 que eso está genial o sea de lujo tenemos 11 rescatados que está muy bien vaya coño no lo haces vale tenemos 11 animales rescatados yo pensaba hoy rescatar a 10 o sea a 9 así que genial hemos rescatado uno de más vamos a hacer una pequeña charlación por aquí con alguno y y lo vamos a dejar hasta aquí en verdad muere pues venga otro rescatado because yes y esto que es una habilidad si en hunter life flower perfecto pues otro trofeo que de vamos sacando hoy maravilloso o sea esto tiene una pinta muy muy buena nos quedan solo 6 trofeos pero esto pinta muy bien con mejoras 12 animales rescatados de los 20 mejoras por ahí esto está genial vamos a viajar al dejando de spot y ahí lo vamos a dejar por ahí mejora adquirida mejora que ya tenemos 12 animales mejora próximo día continuamos viajando por ahí así que nada nos vemos en un próximo vídeo de todo lo que sea gracias a todos muy bien encontremos con todo tenemos por delante con les poco nos vemos hasta brontito chao bye bye adiós